Bueno, seguimos aquí en Arbentino TV, ya sigan donde estamos, vamos a mostrar un pedacito de la casa rodante, que nos salen a ese muchacho amigo, todo el mundo, y vamos, vamos. Bueno, la vida es un viaje y como nos gusta mostrar en Arbentino TV, por acá está Valentina, todos, así que estamos acá, ¿cómo nos vamos? En la casa rodante, venga, vamos a mostrar. Nos vamos en la casa rodante. Bueno, aquí está la vía, es un viaje muy bacano, los perritos, chévere, eso es lo que necesitamos, pues más de uno quisiera estar y de esto, pero qué bacano. Claro que sí, nosotros ya nos encontramos en la casa rodante de Diego Álvarez, acompañado de sus hijas Celeste y Alaska, que nos va a contar acerca de esta excelente casa, de esta excelente idea. Claro que sí, les voy a contar, este es el hogar donde voy a ir en los próximos meses recorriendo el mundo. No se sabe cuántos meses, no se sabe cuántos meses ni años, junto a Alaska y Celeste. Y como pueden ver, la casa tiene todas las comunidades de un hogar convencional, desde aire acondicionado, una sala, escritorio comedor, cocina, lavadora, clóser, cama, ducha, baño. Vamos a ver por acá. Y además el plus es que toda la casa es inteligente. La casa es inteligente. Es inteligente. O sea, ¿cuál es inteligente? Las luces, el aire acondicionado y el cine 100 pulgados. Alexa, modo cine. Doña Alexa. Ok. Alexa, enciende casa. Muy bien. ¿Cómo se transmite y cómo se hace la...? Es por medio de domótica. Entonces, ese es el Alexa, el Amazon asistente virtual y ya todas las instalaciones que tiene para el manejo de la inteligencia, por medio de comandos de voz, que serían estos switches. O sea, que digamos, tienen también seguridad. Seguridad. Si alguna persona toca en la noche o algo... Sí, claro. Alexa, ¿hay un lado? Si no hay... O si una voz de pronto le está dando órdenes que no son mías. ¿La cama? La cama. No, pues me damos con 80 metros. No, gracias. ¿Tienen el guardarropa, no? Guardarropa. Y este es el baño. Es un baño químico especial. Y detrás de las puertas se abren y está la ducha. Está la duchita. Y o sea, que el agua también, la que reside de... cae o como... La que reside de lluvia, no. Yo tengo dos tanques, voy a instalar dos tanques acá de cada uno de 200 litros por debajo de una bodega. Y por debajo del bus va a ir otro de casi mil litros. Entonces me da por ahí para tres, casi un mes de agua. Y ya lo estaría recargando. ¿Cuál era el sueño suyo desde chiquito? Me imagino que uno de estos pedos, pero... Desde chiquito el primordial fue ser futbolista, pero no me resultó. Pero ¿cómo hizo para llegar a este punto y decir, sí, incapaz? A este punto fue que yo ya me he recorrido casi todo Colombia en moto. Y la verdad fue primordial para estar aquí donde estoy hoy porque fue lo que me llevó a reflexionar de que en realidad quiero llenar mi vida de recuerdos y experiencias viajando junto a mis dos mil. Bueno, y el punto más importante. Si en cualquier parte de Colombia o el mundo lo ven, ¿cómo lo reconocen? Para que la gente sepa y de pronto lo cuiden, lo protean porque va acá no... O le ayuden. Claro que sí. Porque uno necesita ayuda siempre en el recorrido. ¿Cómo me van a reconocer? Pues como mi nombre de la página lo dice, la vida es un viaje. Ahí está, la vida es un viaje. Sigan conectado ahí con Arbentino TV porque esta casa va a andar por todo el mundo. Si van en calle, en Bogotá, en Cartagena. Ahí está. ¿Cuál es su nombre completo? Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, bienvenido a Arbentino TV. Muchas gracias. Gracias. Gracias.